El pececito que se observa en el video es una raya del orden regiforme, y es muy muy probable que se esté ahogando, ya que como cualquier pez, necesitan del agua para respirar. Y más que cosquillas, parece como si la estuviese torturando. Así que F por el pez. Fin.